Esto es una constante 5 sexto por la derivada de x elevado a 6 que es 6 por x elevado a 5 menos una constante 3 por la derivada de x elevado a 5 que es 5 por x elevado a 4 menos la derivada de 2 que es 0 6 se simplifica con 6 y quedaría 5x quinta menos 15x cuarta ¡Gracias!